Quiero ver otra vez tus ojitos de noche se van Quiero oírte otra vez tus palabras cantando mi pena Quiero ser otra vez el que impide la paz de tus sueños Con la paz amorosa de un cariño con las llores sueños Y quisiera sobre todo un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy estima, muy tardada la desconfianza No hay razón, no es de bien que me negra que estamos en radio Siempre soy el que he sido No me pagues por un desengaño Ni alegrar Me harías mucho daño No me pagues por un desengaño